Hola amigos de Prensita, soy Vale y soy Andrés. Hoy estamos con la veterinaria Mercedes y las vías. Hola amiguitos de Prensita. En redes sociales Prensita les consultó a ustedes cuáles son sus principales preguntas sobre las mascotas. Así que Mercedes nos va a ayudar a responderlas. Primera pregunta, ¿por qué los perritos tienen la nariz húmeda? En las mascotas, sobre todo en los perritos, la nariz es un mecanismo de termorregulación. Esto significa que tiene cierto tipo de glándulas donde se regula el calor de las mascotas y por eso es que está húmeda la mayor parte del tiempo. Número dos, ¿por qué los perritos rascan las almohadas, las camas y la alfombra? Los perritos generalmente son bastante curiosos y en las patitas tienen un tipo de glándulas las cuales esparcen ciertos olores que son característicos de las mascotas. Entonces eso es como para esparcer el olor y saber que ellos, es su territorio, por decirlo así. Y además no se lo arrogan por eso porque a veces es meramente curiosidad o una manera de juego. ¿Por qué los perritos se comen? La mayor parte de veces este fenómeno se da debido a una falta de vitaminas y minerales, por lo cual debemos consultar al médico veterinario para que le realice una serie de exámenes y pueda darle lo que es un suplemento para evitar este tipo de inconvenientes. También a veces no lo hacen por minerales cuando no es el caso, sino que más que todo por simple juego o maña que tengan nuestros amiguitos. ¿Cómo sabes cuándo tiene calor? Básicamente es por el tipo de jadeo. Generalmente cuando un perrito tiene mucho calor, empiezan a jadear. Jadear es que sacan la lingüita y empiezan a hacer como una respiración un poquito más fuerte. Aquí. Y además de jadear, también podemos ver muchas veces que es el único lugar donde sudan los perritos y es por medio de las patitas de las almohadillas. Entonces esta parte muchas veces se encuentra como húmeda. Es por el mismo sudor. Y así ellos pueden sacar ese calor corporal que ellos sienten y poderse esfriar para los perritos. ¿Por qué se laman las patas? Las patitas pueden ser porque se sienten alguna molestia por lo general. Es porque, acuérdense que los zapatos de los perritos son las almohadillas. Entonces básicamente si hay alguna piedrita o alguna infección de la piel o incluso también por como ganas de rascarse ellos pueden amersos y lo ven como muy frecuentemente realizando esta acción. Sí, hay que prestarle más atención porque podría ser un problema de salud. Bueno amigos, se presenta este video finalizado. Gracias a mis amigos Mercedes por habernos rechazado. Vido, esto es para ver. Adiós.